Bueno, pues, hola a todos. Muchas gracias por acogernos aquí en el Laboratorio Procomún. El tercer componente de los promotores de este proyecto, Pablo Soto, no ha podido venir a última hora por unas cuestiones empresariales. Probablemente serán una después para las famosas cañas del Laboratorio Procomún, que es un concepto que ha traspasado fronteras. Y, bueno, me voy a encargar yo de presentaros un poco el proyecto este que hemos llamado 15M.cc, ¿no? Primero, dejadme que brevemente nos presentes. Estas somos las tres personas que somos, digamos, los promotores o los iniciadores del proyecto, ¿no? Primero está Pablo Soto, que lo conoceréis todos. Es un desarrollador de software. Trabaja mucho con software libre y está relacionado con temas también de cultura libre, ¿no? Aquí a mi derecha tenemos a Patricio Rillo, que es diseñadora y periodista. Y se nos une también al proyecto para dinamizarnos un poco, porque somos bastante pedorros y, si no, esto tenía un mal final, ¿no? Y yo, pues, bueno, soy Estefanio, me dedico a la producción y dirección de documentales. Hace un par de años empecé a entrar en contacto con temas de cultura libre. Hice el documental Copiado, maldito, sobre propiedad intelectual, que es el primer documental que una televisión en este país ha coproducido con una licencia Creative Commons. Y, bueno, digamos que me ha encantado el ámbito este de nuevas licencias, nuevos intentos y, bueno, y ahí seguimos, ¿no? Nosotros tres, yo a Pablo lo conocía un poco de antes, pero nosotros tres en realidad nos conocimos durante el 15M, ¿no? De hecho, a Patricia la conocimos el mismo día 15, en la manifestación de democracia real ya. Y los meses estos que hemos pasado en la calle, porque los tres hemos vivido lo que ha sido acampada sol de una forma bastante intensa, personalmente, nos ha servido como para conocernos, ¿no? Y, no sé, de repente nos hemos unido mucho, ¿no? Un grupo de gente, nosotros tres quizás especialmente. Y, bueno, llegado a este momento hemos decidido con mucha humildad y mucho reparo intentar contar qué es lo que es el 15M, ¿no? Que es una cosa bastante compleja, que es una cosa que yo creo que todavía estamos comprendiendo. Yo a día de hoy todavía estoy intentando procesar qué es lo que ha pasado, cómo funciona, qué mecanismos tiene, qué futuro tiene. Pero decidimos, bueno, en un proyecto que ahora os contaré, decidimos intentar explicar un poco qué es lo que es el 15M. Bueno, ¿qué es lo que queremos hacer? Pues queremos hacer un proyecto transmedia que va a estar formado por un libro, un documental y una web. Estas tres obras van a ser obras complementarias, o sea, van a ser obras, digamos, de consumo individual, pero las tres forman parte del mismo proyecto, ¿no? Como digo, la intención es un poco reflexionar en torno al 15M. Es la única pretensión que tenemos, ¿no? Nosotros lo que buscamos con esto es una máxima difusión. Nosotros, la verdad, que este proyecto es un proyecto que se podría quizás categorizar de militante. O sea, nosotros no nos escondemos. Nosotros somos del 15M y queremos hablar de lo que ha pasado y de lo que es el 15M desde dentro. Pero entendemos que, bueno, las experiencias que hemos tenido y el tiempo que hemos invertido y todas estas experiencias, pues, nos coloquen en una posición para intentar explicar nuestro 15M, ¿no? También queremos hacer un experimento de creación colectiva, ¿no? Nosotros queremos trabajar con la comunidad, queremos desarrollar nuevos sistemas de creación colectiva, tanto en lo que es el documental como el libro. Y que todo el mundo que quiera pueda participar y, además, están bienvenidos. O sea, nosotros buscamos que, siendo el 15M un movimiento como es, totalmente transversal, inclusivo, con muchos colores, ¿no? Con muchas caras, pues, nosotros queremos intentar reunir la máxima variedad posible y que todo el mundo que quiera, pues, nos ayude, ¿no? A llevar esto a buen puerto, ¿no? Por supuesto, vamos a trabajar con licencias libres. De hecho, vamos a intentar usar una licencia copyleft, atribución, compartir igual. Esto nos parece muy importante porque entendemos que es muy 15M, el tema del copyleft. Y también para lograr lo que es la máxima difusión, ¿no? Nosotros, una vez que acabemos el proyecto, estará a disposición de todo el mundo en la web y el que quiera que lo utilice, ¿no? Es lo que vamos a buscar, ¿no? Y, por último, se trata de un proyecto sin ánimo de lucro, lo cual no significa que no intentemos recuperar la inversión, ¿no? Nosotros vamos a dedicar una serie de meses, un año, de hecho, es un año de tres personas, más una serie de dinero que vamos a poner, con tanta disonante, vaya, y también una serie de equipos que vamos a prestar y tal. Y nosotros tenemos esperanza o vamos a intentar recuperar esa inversión, ¿no? El proyecto sin ánimo de lucro en el sentido que, una vez que se llegue a esa inversión, nosotros publicaremos un presupuesto de lo que nos cuesta hacer este proyecto. También vamos a crear un sistema de un banco de horas para la gente que colabore, que vaya aportando su tiempo y que también sea remunerada en caso de que recuperemos la inversión. Y una vez que lleguemos a esa cantidad, el dinero extra que se recupere se va a dedicar íntegramente a la difusión de la obra. Nosotros con esto queremos llegar a todos los países del mundo. Nos hemos puesto una meta un tanto cual, pero queremos conseguir traducciones, queremos conseguir quizá copias físicas, ¿no? Todo esto va a estar en internet disponible, pero a lo mejor vale la pena hacer mil copias en DVD en alemán y mandarlo a colegio. No lo sé. Eso es lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, el dinero que entre de más, lo usaremos a eso. En caso de que esto sea un pelotazo, y alguno de vosotros nos patrocine, hipoteque su casa y esas cosas, en caso de que ya, digamos, la difusión esté cubierta, el dinero que ingresemos de más, lo dedicaremos a hacer otro proyecto en las mismas condiciones, en el sentido que será un tema social y también con una licencia copyleft. Ese es el compromiso que tenemos, ¿no? Por eso, bueno, definimos el proyecto como sin ánimo de lucro. La gente de Move Commons, que está por ahí, después nos dirán si es correcta o no la definición, pero, bueno, estamos experimentando. Se me ha olvidado hacer un pequeño disclaimer que quería hacer, que es esto. Nosotros estamos todavía en beta. O sea, nuestro proyecto, yo voy a contar aquí una serie de cosas de cómo va a ser la participación, de cómo vamos a funcionar, pero todo esto puede cambiar, ¿no? De hecho, es un proyecto bastante vivo y nosotros no descartamos que a lo largo del proyecto vayan evolucionando esas formas de participación, según funcione, no funcione, según la comunidad lo piense. Entonces, es importante porque, bueno, hoy voy a contar una serie de cosas que yo no sé si serán exactamente así o no, pero es hasta donde hemos llegado, ¿no? Como contaba Marcos, nosotros lanzamos el proyecto el pasado día 15 porque nos parecía muy significativo el usar un día 15 para lanzarlo y además porque teníamos la necesidad de hacerlo realidad antes de que el miedo nos anulara y nos dedicáramos a otras cosas. Entonces, lo mejor era publicarlo en internet y ya no nos podíamos volver atrás, que es básicamente lo que hicimos, ¿no? Ahora voy a hablar un poco de la motivación, ¿no? De por qué hacemos este proyecto, ¿de dónde viene todo? Nosotros, el día 15 de mayo, fue la manifestación de Democracia Real ya y fue, digamos, pues cuando empezó esta actividad o este activismo nuestro. En mi caso, además, yo no tengo una trayectoria activista previa. Yo llevo toda mi vida enfadándome mucho con muchas cosas, indignándome mucho, pero yo no he salido a la calle regularmente. He ido a tres manifestaciones en mi vida hasta mayo, después he ido a unas 120 en este verano. Y tanto el día 15 de mayo como a unos cuatro meses después, que cuando empezamos a reunirnos, nosotros teníamos la misma pregunta o la misma motivación, ¿no? Y era lo siguiente. Aquí está pasando algo que es grande y que es interesante. ¿Qué es lo que podemos hacer para ayudar? Además, yo recuerdo que el día 16, en la Puerta del Sol, con la primera gente que pasó la noche, yo llegué ya a las 9 de la mañana, había aquello. Inmediatamente fue la pregunta, ¿no? Aquí está pasando algo, yo no comprendo qué está pasando, pero es muy interesante qué puedo hacer para ayudar. Bueno, y hace unas semanas, pues Pablo y yo nos juntamos y nos hicimos la misma pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer? Y entendimos, y yo al contar esto, no sé cómo, no parece en un capullo contándolo, pero la motivación nuestra de hacer este proyecto es ayudar. Es la misma que el mismo día. Si el mismo día ayudábamos llevando magdalenas o haciendo cosas de este tipo, o en mi caso, tuiteando, yo me he dedicado como a relatar lo que había por la calle, pues ahora pensamos que tenemos la responsabilidad de intentar hacer algo un poco más en profundidad y al final, bueno, Pablo quería que hiciéramos una película y al final todo se lió y al final llegamos al proyecto este de película más libro más web, ¿no? Ahora voy a ver una pequeña anécdota personal de lo que ha significado para nosotros el 15M y de las sensaciones que hemos sentido, ¿no? Estamos ya en la tercera semana de acampada y yo de repente recibí este tuit que hablaba de una cosa que aquí se habla mucho, que es el Pro Común, y que la verdad que me hizo reflexionar bastante sobre lo que estaba pasando allí, ¿no? El tuit este lo envió este señor, que se dedica a enviar estos tuits que intranquilizan a la gente y les hacen meterse en proyectos terribles. Y, bueno, como digo, esto es lo que nos llevó, es lo que llevamos haciendo cuatro meses en realidad, ¿no? Intentando ver qué es lo que está pasando e intentar explicarlo, fijarlo de alguna forma, ¿no? Hay gente que está haciendo textos, hay gente que está en la mesa en sol repartiendo información, hay gente que está convenciendo a su familia, pues nosotros hemos decidido explicarlo, intentar explicarlo por medio de la generación de estas obras culturales y además queremos intentar hacerlo en forma de esta creación colectiva, que nos parece también una cosa muy 15M. Muy 15M, entrecomillado, ¿no? Pero que creo que recoge los valores del 15M, ¿no? Nosotros hemos pensado estructurar toda la recogida de conocimiento y toda, digamos, la gestión de los temas que vamos a tratar en torno a un árbol de ideas, ¿no? Para eso hemos copiado el maravilloso mapa conceptual de Marga, que está por aquí, que si no lo habéis visto, esto a mí personalmente es una cosa que de repente me encontré en mitad del 15M con esto y me explicó lo que estaba viendo, fue de repente como me interpretó todo lo que estaba pasando y me... Bueno, fue como revolucionario, ¿no? Si no lo habéis visto, por favor, copiaros las URLs en algún momento, miradlo, porque de verdad que yo creo que representa muy bien todo lo que estaba pasando allí. Entonces, vamos a crear como un interface web donde pongamos distintos conceptos y la gente pueda opinar sobre ellos, opinar si son importantes, si son importantes, aportar textos, aportar materiales, y con unos sistemas de participación que estamos todavía por definir cómo van a ser, tanto online como presenciales, iremos un poco decidiendo qué es lo que vamos a contar y cómo lo vamos a contar, ¿no? Para nosotros el proceso es muy importante. Entonces, digamos que en determinado momento pensamos que tanto la película como el libro es igualmente importante, que quede muy bien, que sean buenas películas y buenos libros, pero también es importante el proceso. Entonces, queremos cuidarlo mucho e incluso en determinado momento sacrificar un poco, no sé cómo decir, la calidad o la precisión final en aras del proceso, ¿no? Que nos parece que hay que cuidarlo, ¿no? Y ahora os voy a detallar brevemente los tres componentes del proyecto, ¿no? Lo primero que tenemos será la web, ¿no? Entonces, en la web, cuando el proyecto esté acabado, nosotros queremos algo parecido, acoger el mapa que habéis visto y ponerle una especie de interface que se pueda navegar, de modo que tú entres en la web, veas un montón de conceptos relacionados y tú puedas navegar por el que tú quieras, ¿no? Pueden ser conceptos que pueden ser desde sitios y fechas, como cargas policiales del 4 de agosto, hasta un concepto como no violencia, hasta otro concepto como compartir o como procomún, por ejemplo. Todos esos conceptos intentaremos que estén relacionados y cada uno llevará una serie de materiales que serán de todo tipo, ¿no? Todo tipo de texto, de vídeo, de links, todo, digamos, lo que nosotros generemos, lo que nosotros remezclemos y lo que nosotros encontremos por ahí, lo pegaremos a ese árbol, de modo que se podrá consultar de una forma un poco bruta, o sea, con mucha información, los conceptos que a uno le interesen, ¿no? Y también comprobar cómo es la relación entre distintos conceptos, un poco copiando el mapa conceptual de Marga, ¿no? Esto va a permitir también a que cada uno, digamos, navegue por su propio 15M, porque el 15M ha pasado muchas cosas en muchos sitios y hay gente con distintos tipos de vivencias, entonces navegar por nuestro árbol o por nuestra bola te va a permitir un poco, desde rememorar tu 15M, yo seguí esta trayectoria y me interesaron estos temas, hasta explorar cosas que desconocían, ¿no? Entonces, bueno, nos parece una cosa interesante la experiencia, ¿no? Esta bola, amigos, hay que diseñarla, nos hace falta el grupo de ayuda, el grupo de visualiza que hay aquí, ¿no? Queremos diseñar un interfaz nuevo, a ver cómo funciona para poder navegar a través del 15M, ¿no? Y por último, la web también albergará lo que es el documental y el libro, que estarán en la web disponibles para su descarga libre gratuita, ¿no? Después pasamos al documental, ¿no? Del documental lo hemos llamado coordinación, la coordinación del documental, que no la dirección, porque este documental no va a tener una producción normal o tradicional, me voy a encargar yo. Como he dicho, vamos a crear unos sistemas de participación de la comunidad, tanto online como presenciales. Esto estamos trabajando estos días en cómo va a ser exactamente, y sobre todo en lo que os decía, que puede evolucionar, pero la idea en torno al documental, básicamente, es publicar la escaleta. Lo que es la escaleta o el guión del documental, yo creo que va a estar siempre online, con lo cual todo el mundo puede consultarla, podrá hacer sus observaciones. También quizá un listado de entrevistados o con quién vamos a hablar de qué, de modo que la comunidad pueda participar y decida qué le parece importante, qué no, qué le gustaría que saliera, qué no, e incluso en qué orden o ya nos meteremos. Esto tiene un problema y es que es una película. Entonces, entran también unas cuestiones de narración cinematográfica y que hacen falta que alguien en algún momento decida. Y que aunque parezca que este tema es muy interesante, y me gustaría hablar mucho de él, pues hay que recortarlo, porque si no es aburrido o algo así, por intentar explicarlo. Entonces, bueno, recogiendo la figura del dictador benévolo, que en el desarrollo de software libre es una figura de una persona que después de determinados sistemas de decisión, si no se llega a un consenso, él dice se hace así y se hace así, pues yo he decidido autonombrarme dictador benévolo del documental, con lo cual en determinado momento yo decidiré qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace. Yo intentaré justificarlo, intentaré buscar un consenso, pero también se realizará cuando haya que hacerlo. Además de los sistemas online, yo creo que vamos a intentar una vez al mes hacer una reunión presencial, a ver si podemos hacerla en el Media Lab, de modo que todo el mundo que esté interesado pueda pasarse y de una forma más cara a cara como hoy discutir de cuál es el estado de las cosas y discutir sobre el proyecto. Una vez que estemos ya acabando en el último estadio, haremos también unos visionados de secuencias o de premontajes, de modo que también todo el mundo pueda opinar de qué le parece con la película ya, digamos, casi acabada para ajustar el montaje y tener la película que todos queremos. Y como os decía antes, en este caso el proceso colaborativo de producción de este documental nos parece a nosotros igualmente importante que el resultado del documental. Para mí esto es una experiencia nueva, yo nunca he trabajado así. Yo los documentales hasta ahora, en los que he dirigido y he hecho el guión, siempre he hecho lo que yo creía, como yo creía, por supuesto consultando con personas y muchas cosas, pero básicamente yo he hecho lo que he querido, he tenido esa suerte además. Esto no va a ser así. Entonces, vuelvo a repetir, porque es importante y porque quiero que os acordéis, si la película nos parece muy buena, que a lo mejor uno de los motivos puede ser, primero, que el dictador era muy malo, que puede pasar, o que simplemente que el proceso ha llevado a eso. Pero nos parece muy importante experimentar en esta dirección. Con el libro es algo parecido. De la coordinación del libro, nuevamente el libro está coordinado, no escrito, se va a dedicar Pablo Soto a hacerlo. Para el libro nosotros vamos a pedir textos en base al árbol de ideas, en base a ese tipo de conceptos, nosotros vamos a pedir a gente que aporte textos o que los genere, e incluso que los trabajen entre ellos. Vamos a hacer un, yo creo que vamos a intentar hacer una especie de formato de wiki en internet, donde todo el mundo pueda publicar. Y aquí viene ahora una cosa que puede ser un, no sé cómo va a ser entendida, pero básicamente nosotros planteamos es, todos los textos que participen, nosotros, o en este caso Pablo, que es el dictador de esta parte, de esta isla, quiera hacer lo que sea con los textos. O sea, cualquier tipo de remezcla. Desde usar un texto íntegro hasta coger una parte, hasta mezclar este con este, hasta extraer dos conceptos. O sea, nosotros entendemos que para la coordinación de este libro, la generación de este libro, queremos remezclar todo lo posible. Estos textos que la gente va a hacer, y la gente esperemos que nos aporte, estos textos íntegros después estarán disponibles en la web, en la bola esta de navegación, ¿no? Con lo cual digamos que esos textos estarán ahí, pero para lo que es el libro nosotros queremos intentar el proceso este de explorar cómo es esa absoluta remezcla y mezcla de textos de distintos orígenes. Como decía, los textos íntegros se presentarán en la web, y nuevamente aquí insistimos un poco en que el proceso colaborativo es muy importante y quizá afecte también a la calidad del libro, esperemos que no. Nosotros planteamos estrenar o publicar el día 15 de mayo del año que viene, lo cual no nos deja mucho tiempo, ¿no? Nos hará falta un mes final quizá para acabados técnicos, copias y tal, con lo cual quizá el 15 de abril tenemos que ir acabando. Son pocos meses, pero bueno, nos parecía una fecha significativa y vamos a intentar hacerlo así. Nosotros para conseguir la máxima difusión, porque como dije al principio, el deseo nuestro y nosotros lo queremos es la máxima difusión, que esto se vea las máximas seres humanos posibles, tengan acceso a estos productos, ¿no? Vamos a intentar que una televisión nacional estrene o haga un pase del documental el mismo día 15 quizá. Y al día siguiente vamos a intentar que un periódico reparta el libro y al segundo día un periódico reparta el DVD, con los extras y con lo que preparemos, ¿no? Vamos a intentar esa difusión, que no es una difusión comercial en el sentido, pero sí esperamos recordar algo que nos ayude a recuperar la inversión, ¿no? Por supuesto, al día siguiente, que sería, pues no sé, día 16 o día 17, ¿Hola? Sí. Al día siguiente todo lo que ya se ha dado, todo lo que ha exhibido, estará disponible en la web. Y evidentemente todo esto será libre como en libertad. Y también, pues libre como en cerveza. Una vez llegado a este punto, que esto también es una cosa nueva, por lo menos en mi caso, hablando de la producción de documentales, a mí me pasa siempre que yo cuando consigo producir un documental, consigo financiarlo, consigo una televisión, me paso un año o un año y medio haciéndolo, y llega un momento que la televisión, digamos que lo estrena, lo echa, estupendo, pero después el documental se va a una estantería, quizá va a dos festivales, pero ya nunca nadie sabe más de él y se pierde, ¿no? Entonces nosotros para este proyecto, como lo que queremos es llegar a gente, también nos hemos tomado cuatro meses para difundir. Entonces se supone que entre el 15 de mayo al 15 de septiembre, que es la fecha que nos hemos puesto de tener nuestra paridad principal, que sea esto, nos vamos a intentar a dedicar a difundirlo. Esto significa, como digo, ser pesados, intentar ir a todos los foros posibles, intentar conseguir traducciones, tanto online como de forma física, e intentar que se mueva lo máximo posible. Y bueno, ya estamos acabando, simplemente volver a agradecer la presencia en el Media Lab, volver a insistir que nos va a hacer falta muchísima ayuda, tanto la ayuda, se me ha olvidado decir una cosa, y es en la película, un detalle también del documental es que lo hemos planteado hacer sin ninguna imagen propia. Nosotros vamos a grabar entrevistas, pero todas las otras imágenes, nosotros queremos que sean imágenes que no sean nuestras. Tenemos ya algo grabado, podríamos seguir grabando, pero pensamos que es más interesante y forma parte del experimento el conseguir materiales también de la comunidad, ¿no? Con lo cual nos va a hacer falta en la difusión, en llegar a gente, en intentar explicarles y que comprendan qué es lo que es el proyecto y cómo es, y que se decidan a cedernos sus materiales, ¿no? Y también nos va a hacer falta, pues, falta ayuda en todo, ¿no? Nos va a hacer falta ayuda en los textos, en cuestiones técnicas también, en la visualización de la web, bueno. Nosotros en la web que tenemos, 15m.cc, que ahí es donde es la web del proyecto, de momento está en formato blog, ahí tenéis toda la información e iremos publicando unos documentos donde estarán la escaleta y todo este tipo de cosas, y también unas peticiones de ayuda concretas, ¿no? Con lo cual esperamos que la comunidad se sienta llamada, ¿no?, por este experimento, nos ayude y nos acompañe, y, bueno, y esperamos, pues, hacer la mejor película, libro y web posible. Así que nada, muchas gracias a todos y espero que el año que viene estemos aquí para verlo. Gracias.